La película es una mezcla entre el documental más tradicional y un documental experimental a donde hemos caminado 31 días para conseguir testimonios y documentos de gente que no llega a la civilización. Hemos ido a recorrer diferentes parajes naturales, como es Península Mitre, sin ningún tipo de conexión con la sociedad un poco más armada, a levantar no solamente los testimonios sociales y culturales que quedan ahí, de la poca gente que vive, sino el cambio y la importancia de la geografía y la naturaleza. En Península Mitre nos ha parecido el sumum y la parte más importante de la tierra que no está trabajada por el hombre, un lugar donde la naturaleza resiste a los avatares diversos del hombre y su conquista por lograr un mundo más eficiente y lograr un mundo mejor conectado y Península Mitre resiste todavía. Yo dejé la isla para venir a estudiar acá en Buenos Aires, estudié la carrera de cine. Acá fue que lo conocí a Juan y a Nacho también, que es el otro expedicionario con el que hicimos esta expedición para firmar el documental, siendo esta mi primer película que pueda ser de Tierra del Fuego y poder estar haciendo un proyecto fueguino para mí es súper gratificante, así que en ese sentido, bárbaro, bien. ¿Cómo se vienen todos los plazos para que esta película salga a la luz? Bueno, nosotros la película ya prácticamente la tenemos terminada, pero bueno, nos queda quizás la parte más cara, si se quiere, que es lo que necesitamos para que todo lo que es la grabación de la música final, la masterización, la corrección de color y demás, como para que se pueda proyectar bien en un cine, porque bueno, así como es de pretencioso el proyecto de irse caminando 31 días hasta un lugar súper inhóspito y de difícil acceso, queremos que así también sea de pretencioso, que se pueda ver en muchos festivales y que se pueda ver en todo el mundo, nosotros queremos que esta peli se pueda ver en la mayor cantidad de lugares posibles, así que tenemos que cuidar mucho la calidad, eso es caro, lleva tiempo, es difícil y bueno, estamos un poco en eso, pero siendo un poquito optimistas, creemos que para marzo podríamos quizás estar estrenándola y queremos que el estreno sea primero en Tierra del Fuego, así que bueno, se van a estar enterando todos por allá.